La vida de él justifica los apagones, asegura son por ola de calor y no por falta de generación de energía. Presidente, presidente, presidente. ¿Cómo pone calor? Pero espérate. La fuerte es que el presidente cuando habla en la semanal, siempre habla delante de serviles, porque la mayoría de los que van ahí es con preguntas manejadas para no incomodar al presidente, preguntas dirigidas para que el presidente se sienta bien y se sienta en sus aguas. Bueno, porque con una respuesta como esa, cuando le preguntaba al presidente, era para decirle, presidente, vamos a hablar la verdad. Usted sabe que la planta número uno de Punta Catalina está fuera de serviles. Pero si le preguntaron a quien de la pobreza. No, no, que le preguntaron. Ah, porque no son manejadas las preguntas. ¿Quién va a querer que le pregunten? Le preguntaron, presidente, la gente se está quejando por los prolongados apagones que hemos tenido últimamente. El presidente entonces da ese tipo de respuestas. Pero, ¿cuál es el deber de un comunicador que se repete? Salirle al frente de inmediato y decirle, presidente, yo creo que a usted lo están mal informando y usted está equivocado. ¿Por qué? Por esto usted tiene el otro y decirle la realidad. Pero no, le hacen la pregunta, él da una respuesta que todo el mundo sabe que no se corresponde con la verdad. Y se quedan callados. A mí me hubiese gustado escuchar el contexto de las respuestas del presidente porque, o sea, una respuesta así simplemente que es por el calor. O sea, no dio otra aplicación. Que yo es generación por el calor, pero él sabe que no, que es todo lo contrario. Él sabe realmente que Punta Catalina salió por 40 días, la número uno, porque son dos. La número uno, que es la principal, salió por 40 días. Lo que significa de que no es por el calor. No, pero antes de Punta Catalina salir, antes de Punta Catalina salir también teníamos apagones. Claro. Teníamos apagones, por lo menos aquí en Porto Plata. Hay 19 plantas que están fuera del sistema. Antes de Punta Catalina, o sea que el problema realmente es generación. Por eso digo que me gustaría haber escuchado la entrevista completa o el discurso cuando el presidente habló que era por el calor, a ver a qué otra cosa más se refería. Porque todo el mundo sabe, y él mismo, que por el simple hecho de que esté haciendo calor, eso no va a provocar apagones.